Solo veo el cielo azul Cuando el cielo eres tú Y me vuelvo un niño de repente Así tengo ganas de jugar De reír pero llorar Ni siquiera soy adolescente Esta es mi ley Un niño siempre es el rey del amor Yo te quiero Con todo el corazón Infante, demente, inocente Soy como un niño cuando hablo de amor Porque te deseo Sin ningún pudor Puro cariño Soy un niño Soy como un niño cuando hablo de amor Sé que tengo que crecer Controlarme la pasión Aprender a sujetar mi instinto Yo no puedo Esta es mi ley Un niño siempre es el rey del amor Yo te quiero Con todo el corazón Infante, demente, inocente Soy como un niño Soy como un niño cuando hablo de amor Porque te deseo Sin ningún pudor Puro cariño Soy un niño Soy como un niño cuando hablo de amor Soy como un niño Soy como un niño Soy como un niño cuando hablo de amor 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 Esa es mi ley 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 Puro cariño, soy un niño, soy como un niño cuando hablo de amor Soy como un niño, soy como un niño, soy como un niño cuando hablo de amor Con todo el corazón, infante, demente, inocente, soy como un niño cuando hablo de amor Porque te deseo, sin ningún culo, puro cariño, soy un niño Gracias por ver el video